Entonces hablar con Ipólito, a costa, vamos allí, adelante Pablo. Es una zona de guerra en donde dos bandos muy definidos se enfrentan hace mucho tiempo, los que buscan una vida mejor en los Estados Unidos y quienes con armas y tecnología son contratados, entrenados y pagados para detenerlos a cualquier costo. Dos posiciones muy diferentes en una batalla desigual donde ambos están obligados a ganar. Unos porque su vida y la de sus familias dependen del éxito que puedan tener. Los otros porque son los encargados de evitar una inmigración masiva de indocumentados a los Estados Unidos. Y ese es su único trabajo. El campo de batalla es enorme, descomunal, cruel y despiadado. Dos mil millas de muralla, río y desierto donde millones de personas juegan, jugaron y jugarán por tiempo indeterminado al gato y al ratón. Y la tumba de cientos de miles de almas que dieron la vida por un sueño, que a la larga les resultó mortal. Otros, aún con vida, son devueltos cada día a suelo mexicano. Solo intentarlo otra vez, un poco más tarde o al día siguiente. Y es que mientras exista pobreza, desigualdad e ignorancia en el sur de la frontera, existirán aquellos que miren hacia el norte como la única salida posible. Porque quién, sino alguien que está muy desesperado, va a querer meterse en la boca del lobo sabiendo que probablemente lo va a morder o comérselo de un solo bocado. Los israelíes tienen la franja de Gaza, los americanos la del río Grande. En mi opinión, no hay mucha diferencia. Ok, gracias Pablo. Y Polito, usted es nacido en Texas, ha pasado mucho tiempo en Texas, infiltrado también en muchas otras partes. Y también estuvo en Cuba en el 95, allá trabajando en la oficina de los Estados Unidos de Inmigración. Y bueno, tuvo que ver también con la crisis de los balseros. Pero primero que nada, sobre su historia, si me llama mucho la atención, usted habla de un bar, La Rueda, que estaba en Juárez, donde ahí se cosía todo lo que era el narcotráfico, la prostitución, los polleros y demás. Y cómo usted tuvo que infiltrarse. Cuénteme, una de esas ocasiones. Me recuerdo, usted cuenta, la vez que tuvo que tomar el lugar del conductor, que fue bastante difícil esa situación. Bueno, en esa situación, en La Rueda, como acaba de mencionar, era un centro en donde se enganchaban, como se dice, los pollos. Los familiares llamaban, hacían contacto con los polleros, hacían contacto con los socios que tenían en los Estados Unidos, se mandaba dinero. Y ahí se enganchaba uno con la gente, ahí los polleros los recibían a uno, los metían en un hotel, ahí escondido en Ciudad Juárez. En ese caso me metí yo con los otros pollos que veníamos, habíamos como 20, 25 personas en un cuarto. ¿Qué se hizo pasar por pollo, sea por indocumentado? Usted entra a este bar y entonces allí lo conectan. Correcto, así es. Igual como se vio en el video ahorita, así venía yo con la gente que veníamos cruzando. Crucé el río con el pollero que actualmente ya me andaba ahogando. La familia me dijo que eran narcotraficantes. Así es, y luego entonces entramos al lado americano, nos metieron en un cuarto en donde estuvimos 3, 4 días comiendo muy poco, porque sinceramente nomás nos daban una sopa ahogada. Una sopa de frijol, exactamente, a diario. Ahí perdí 10 libras en 4 días. A mí lo que más me impactó fue cuando usted hace la historia de una niña de 14 años que fue violada y usted sabía que el violador estaba en el otro cuarto de la otra habitación y usted tuvo que aguantarse porque lo que quería era matarlo. Bueno, primeramente no pasó cuando yo estaba ahí, sino que ya cuando yo llegué ya había sucedido eso, pero cuando me di cuenta yo los escuché platicar en donde él le estaba contando a los otros compañeros. Entonces yo decidí que ese pollero iba a ir a justicia. Desafortunadamente esa vez los oficiales que fueron a arrestar a la gente ahí no lo hallaron, pero a los 4 años lo seguí buscando hasta los 4 años y yo personalmente lo arresté 4 años después. Debe ser difícil, ¿no? Ser una persona de la ley, estar infiltrado ahí y no tomar acción cuando se viene injusticia. Exactamente, porque no podía delatarse, pero yo le pregunto, porque usted también tuvo que, reforzando y ejecutando las leyes de los Estados Unidos para las cuales usted trabajaba, usted tuvo que deportar muchos mexicanos. Entonces yo me pregunto, habla del caso de las rastras también donde murieron tantos, y en ese momento usted se siente mexicano porque es mexicoamericano, pero tiene que reforzar la ley de los Estados Unidos. ¿Quién gana, el ser humano o la gente? Bueno, mira, mi vocación y mi responsabilidad era seria para mí. Soy nacido americano, amo a mi país y la responsabilidad como... Tu país es Estados Unidos. ...los Estados Unidos y como un oficial tenía que cumplir con los deberes. ¿Pero tenía que deportar inocentes que estaban aquí simplemente buscándose tu vida? Bueno, sinceramente se había violado la ley y juré que iba a ejecutar la ley por cual yo era responsable, pero en lo que yo enfocaba era en las organizaciones criminales que abusaban de las personas que vinían con los polleros, que dejaban gente abandonada, que los metían así como nosotros entramos en la parte trasera de la camioneta de mudanza. Mucho abuso, mucha brutalidad de parte de los mismos agentes, muchos hispanos. Bueno, actualmente no hay tanto como se dice, porque la gran mayoría de los agentes son muy responsables y nosotros no permitimos como oficiales, si vemos que hay un abuso... Pero los agentes de inmigración también hay un abuso. Si hay abuso en los oficiales, lo reportamos para que se les lleve justicia también a ellos, porque no vamos a permitir que una persona no le hace de donde sea, de cual país venga, se le va a proteger bajo la constitución de los Estados Unidos. Esa es una guerra, es una guerra declarada. Es una guerra realmente entre ambos. Se vale todo muchas veces. Hay personas que simplemente no saben si están armadas, si tienen cuchillos, si tienen pistolas, entonces... A ver, Héctor, porque hablando de la ley de Arizona también, que yo le pregunté anteriormente, él me dijo, si fuera una ley federal yo la acataría, lo único es que siendo estatal no piensa que los estados deben estar involucrados. Tú, como, bueno, esa gente de ICE y demás, ¿tú crees que se cometen demasiados abusos con gente que realmente están rompiendo la ley, están quebrando la ley, pero lo único que están haciendo es buscando una vida mejor para esa familia? Bueno, desde mi punto de vista era un poquito diferente, porque yo estaba aquí en Miami y mi trabajo era como Custom Enforcement Officer en el agua, ¿ok? Y tenía que regar con los cubanos que llegaban aquí. Pero yo, obviamente, yo nací en Cuba. Bueno, para mí Cuba siempre va a ser la madre patria, los Estados Unidos... Yo tengo una doble lealtad, obviamente, porque Cuba siempre va a ser mi patria. Los Estados Unidos me acogió y yo creí en este país. O sea, los mexicanos no se sienten mexicanos, aunque hayan nacido aquí, mexicanos se sienten americanos, los cubanos se sienten cubanos. Bueno, depende, depende, porque, por ejemplo... Pero déjame terminarte la idea, que la idea era de que yo me sentía mal cuando veía que un hermano mío, nacido en mi tierra, iba a ser deportado porque no tenía los pies secos, como le dice la ley de pies secos y pies mojados. Obviamente, para él es más fácil, porque él nació en este país, él se considera más americano que mexicano. Ahora, existe otro caso, existe la reversa de esto, que, por ejemplo, mi primera esposa, la madre de mis tres hijas, nació en Texas, porque yo viví, me crié en Texas, viví 20 años en Dallas. Y ella, obviamente, se siente igual que yo, ¿no? Siente todavía cierta lealtad, habiendo nacido en Texas, pero por sus antecedentes, que eran de Monterrey, México, obviamente. Para él, quizás, era más fácil que para mí. Para mí era bastante duro, porque yo fui inmigrante. Pero yo le hago una pregunta, Héctor. Cuando tú te has encontrado miles de posiciones, de ver un balsero, en el caso de Cuba, que lleva horas o días en el mar, y por no tocar la tierra, no le corresponde la idea. ¿Cómo tú, como persona y como cubano, que me estás diciendo que sientes, ¿cómo haces para ese hermano, que tú consideras tu hermano, mandarlo otra vez para Cuba? Tú sabes que si lo vira, las consecuencias son muy graves para él. Correcto. Mira, es una labor muy difícil. Pero cuando tú juras a la bandera de este país, y tú tomas ese juramento el día que tú, en Fleet Tech, en el Federal Law Enforcement Training Center, tomas ese juramento de Special Agent, ya sea de la aduana o de Custom, tú sabes, por arriba de todo está tu juramento, y tú tienes que ser leal a la nación con la cual tú estás comprometido. ¿Es más fácil para ti deportar a un mexicano y no a un cubano, y para usted deportar a un cubano y no a un mexicano, o es igual? No, pero, bueno, realmente para mí es igual, pero no quiero decir que no... ¿Es igual? Hazle como persona, no como agente. Bueno, mire, a cualquier persona que se le tiene que deportar, obviamente si violó la ley tenemos que enfocar, como acaba de decir, cuando tomamos el juramento, vamos a ser imparcial, vamos a ser justos, lo vamos a hacer de la manera correcta, porque es nuestro deber y responsabilidad. Ahora, no quiere decir que cuando vemos casos, yo como un agente federal hice cosas que ninguna gente... Bueno, hay personas que no hicieron lo que yo hice y a lo que llevo. Yo me fui con niños que vienen cruzando la frontera, que los vi sufrir, los vi que iban con esa emoción, con esa esperanza de reunirse con sus familiares, con las esperanzas de mejorar la vida. ¿Quién no va a sentir algo cuando sabe uno que a lo mejor se van a tener que deportar? Pero tú cuando deportes a un mexicano te es más fácil, Héctor. ¿Perdón? Cuando deportes a un mexicano... No, 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 pero ¿cómo me va a ser más fácil si tengo tres hijas que son 50% mexicanas? Claro que no me es más fácil. Lo que sí, déjame explicarte, mira, para él, el trabajo era diferente al mío, porque yo estaba trabajando con personas que lo que estaban buscando era una mejor vida. Él estaba tratando de buscar a los narcotraficantes y los coyotes, que son los delincuentes que pasan a estos pobres infelices hacia el lado de acá. Hay personas que dicen, gracias a ese coyote yo pude llegar acá. No estoy... Bueno, gracias a los 20 mil dólares que le pagaron a ese coyote para llegar acá. Y sinceramente, los coyotes, les digo una cosa, María, cuando ellos se sienten en peligro y piensan que los van a detener, no les importa nada dejarlos en el desierto, no les importa tirarlos de un bote cuando vienen de Cuba. Es malo, lo han hecho en sinnúmero de ocasiones. O dejarlos en una rastra para que se mueran... O dejar... O dejar... O dejar... O dejar... O dejar...